Retomamos el reportaje de Carla Musque. Esta fue la primera y última piedra que se colocó del hospital de Huacho. Un monumento a la ineficiencia e indolencia de la gestión de salud. Buenas, doctor. Una consulta. El nuevo hospital de Huacho pensaba que era este, pero me dicen que no se ha terminado de construir. Ni siquiera se ha iniciado. ¿Nada, nada, nada? Ojalá que el próximo año, en el mes de abril. Este hospital ya está bien, porque ya no da para más. Un aplauso por la colocación de esta primera piedra. Corría el año 2008 y el entonces presidente, Alan García, colocaba simbólicamente las bases de lo que sería una de las obras más importantes y necesarias para los asegurados del Norte Chico. Y no solamente de los huachanes, de toda la región del Norte Chico. Somos cinco provincias. Aquí nos atendemos más de 100.000 usuarios. Y esto realmente es calamitoso, que al pasar tantos años, se coloque piedra, seguro que va a venir vuelto otro presidente a colocar otra piedra y vamos a seguir de piedra en piedra. Y entonces vivimos en la edad de piedra. Y por esto se ha dado 38 millones de soles. ¿Ustedes creen que esto cueste 38 millones de soles? Todo empezó, sin embargo, en febrero del 2011, cuando Salud, con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, llevó a cabo un concurso oferta en el que resultó ganador el consorcio hospitalario Huacho. Su compromiso era entregar el nuevo hospital de Huacho en un plazo máximo de 630 días. ¿Qué tipo de servicios se iban a brindar? Mire, aquí el hospital iba a construirse cuatro plantas y dos sótanos. Son 126 camas con servicios diversos de atención, con cuatro salas de operaciones. Se supone que venía con equipos de última generación, según la información que tenemos, porque no la tenemos a cabalidad del 100% de la información de este proyecto, porque tampoco nos la quieren dar. Se confió en un consorcio del que ahora dicen no se sabe nada. Quisiera expresar primero que efectivamente el consorcio ha incurrido en el inicio del proyecto en jetrazos. Estos retrasos fueron sujetos a medidas correctivas de UNOPS para corregir estos retrasos y el consorcio fue debidamente penalizado. Nocivos retrasos en el cronograma, sancionados con no más de 150 mil soles, según el mismo contratista. Vaya manera de hacer respetar los plazos. Pero ¿cómo se han administrado los recursos de salud? E-Salud, dinero que mensualmente es descontado a todos los asegurados, sin que este necesariamente les reporte un beneficio. Si yo espero la atención de salud, señorita, yo me muero. Entonces yo tengo que gastar mi bolsillo siendo yo descontada mensualmente por el seguro. E-Salud, por intermedio del UNOPS, contrató al consorcio hospitalario Huacho para el diseño y la construcción del nuevo hospital. El consorcio estaba integrado por las empresas INCOT e ICSA. Estas, a su vez, eran supervisadas por la reconocida CECEL. Sin embargo, el diseño de la obra, que debió estar listo en cinco meses, ha tomado tres años y medio. Y según el mismo E-Salud, aún no está aprobado, por graves incompatibilidades y observaciones pendientes de subsanar. Para que se haga usted una idea, el último entregable nosotros lo presentamos en julio del 2014. Y hasta la fecha no sabemos nada, por ejemplo. El tercer entregable lo entregamos en julio del 2013 y lo aprobaron en marzo del 2014. Usted me dice que había una suerte de ineficiencia o incompetencia de parte de salud. La burocracia y la ineficiencia retratada en su máxima expresión, que comenzó con el desembolso de casi 40 millones de soles, dinero que Salud depositó en las cuentas de UNOPS, que ésta, a su vez, fue retirando para pagarle casi 2 millones de soles a un consorcio que ni siquiera ha cumplido con la primera fase del proyecto y que no es la primera vez que es cuestionado por ello. Recién en julio, el hospital comenzará a funcionar a cabalidad. La obra, sin embargo, debió ser entregada por la empresa constructora INCOT hace exactamente un año. El 20 de abril de este año, el presidente Humala inauguró el hospital de Tarapoto. El flamante hospital, sin embargo, presentaba serias deficiencias en su construcción, en una estructura que le había costado 60 millones de soles a todos los asegurados. Una vez más, INCOT estaba a cargo. Todos estamos tratando de solucionar los problemas que hay todos los días. Por eso, entre Borbo y Borbo, ella le había cambiado de nombre a la red Tarapoto, ella le había puesto nombre Valdor, porque puro problema, ¿no? Puro problema, ¿no? ¿Qué pasó? Son filtraciones. Claro. ¿Esas son parte de las observaciones que han hecho? Claro, se supone que el contratista tiene que subsanar todas esas observaciones. Arriba en el segundo piso también hay otras filtraciones, más grandes que estas. Nosotros somos los perjudicados, económicamente. Señorito de Saga, también entiende que hay otros perjudicados, que son los asegurados que están esperando hace años. Estamos hablando de tres años y medio. Yo puedo tener responsabilidad de 15 días, un mes, pero el resto no hay responsabilidad, con toda seguridad. Y como si estos precedentes no fueran graves, en diciembre del 2013, el consorcio conformado por INCOT e ICSA ganó la buena pro para construir y equipar el nuevo hospital de Moquegua, una obra que en papeles deberá estar lista a mediados del 2015, pero que en la práctica, como ya es costumbre, no hay fecha límite. Calificamos esta situación como una situación aislada, efectivamente, que lamentamos, pero aislada en relación a este caso. Pero no cree que se está poniendo en riesgo el presupuesto del Estado, dinero de los asegurados. No, la verdad, nosotros tenemos un padrón de calidad y de implementación de proyectos. ¿Por qué nadie de salud a la fecha, después de dos años, ha hecho absolutamente algo al respecto? Si eso se comprueba, definitivamente podría haber funcionarios sancionados administrativamente y, ¿por qué no?, de repente hasta sacados de la administración pública. Hay pacientes graves de Huacho que tienen que viajar... Tres horas hasta Sabogal del Callao para que sean atendidos ahí. En la vida real, la mayoría de asegurados en Huacho viven una odisea. No hay citas disponibles y cuando las hay, son muchas veces para transferirlos hasta Lima o el Callao. Doctor, le digo, por favor, le digo, yo no le estoy gritando. Yo he venido a pedirle una transferencia. Por favor, doctor, le digo. Estoy hablando que no traigo, ¿me escucha o no me escucha? Le digo así. Doctor, pero no me levante la voz. ¿Por qué me gritas, doctor? Se paró, se agarró. ¡Me quise! El médico me mandó un puñete acá, reventó el labio. ¿Le ha golpeado el médico? Se agarró el labio. No sé si acá hay huella. Sí, señora. ¿Qué médico es? Tenle el nombre, por favor. El doctor Miguel Choganí. Los médicos amigos a veces ayudan, pero no todos los pacientes tendrían esa buena estrella. Cada vez que yo veo esas calcitas, nunca he sido para nada. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a buscar a un médico amigo y que me dé un adicional. Usted me está diciendo que a la presidenta actual de E-Salud no le importa la salud de los huachanos. No solamente de los huachanos, de toda la región del norte chico. Somos cinco provincias, aquí nos atendemos más de 100.000 usuarios. ¿Quién se responsabiliza ahora por esta negligencia? ¿Quién se atreve a dar una fecha para la entrega del utópico y nuevo hospital de Huacho? ¿Quién dijo E-Salud? Y esto ocurre a solo 130 kilómetros de Lima, en la ciudad de Huacho, como dirían, aquisito no más. Otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué tanto con esta empresa Incot, que ha incumplido el contrato y no pasa casi nada? Que ha tenido además cuestionamientos con el hospital de Tarapoto y que a pesar de ello está ahora embarcado en un nuevo proyecto para construir el hospital de Moquegua. Aquí lo que se pide es que se fiscalice con el mismo rigor, con el mismo celo, como si fuera su plata, señora Mafigo. Estoy segura que si usted paga un adelanto de un trabajo estaría exigiendo de inmediato esos plazos. Pero claro, como es plata del Estado, pasan dos años, tres años y ¿qué importa? Mientras tanto, los asegurados están ahí esperando un trato respetuoso y digno. A trabajar. Hacemos una pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, mercado, gourmet, todo lo que se puede encontrar ahora dentro del mercado. Una maravilla. Ya regresamos. Pizarras de colores anuncian el menú del día. Fettuccini aguancainado con carne de res empapada en vino tinto. Y de entrada, un pan con pejerrey frito al panko. ¡Qué rico! Es una nueva ruta de mercados y sabores al alcance de todos. ¡Gracias!